Primero, indicar que la bancada de la UDI le planteó a las autoridades de gobierno, específicamente al Ministro de Hacienda, que el 3,7% que estaba ingresando a la Cámara era muy mezquino en relación a lo que se podría entregar al sector público. Después de esas conversaciones, pudimos llegar a aumentar, no a las aspiraciones que nosotros teníamos, pero sí aumentó a un 4,2% con un bono de término de conflicto de 150.000 pesos para cada funcionario municipal. Desgraciadamente, cuando se empieza a hacer la discusión de este proyecto en la Cámara, desde mi punto de vista bastante irresponsable, los parlamentarios de la concertación votan y rechazan la idea de legislar. Cada proyecto, cuando ingresa, se tiene que votar, primero que nada, el concepto general en términos de que si hay ánimo de legislar o no. Ellos votaron no legislar y, por lo tanto, no se pudo analizar el guarismo, discutir el porcentaje al cual se podía llegar en el reajuste del sector público. Esto, primera vez que sucede, este es un reajuste, este 4,2% que se estaba entregando o se estaba proponiendo a la Cámara de Diputados para su discusión, es un reajuste que en términos reales es el más alto de los últimos años, es el 1,6% en términos reales, para que la gente entienda, el reajuste tiene que tomar en consideración el aumento del costo de la vida, que es el IPC. Y ese IPC hoy día dejaba una sobretasa o un crecimiento real del reajuste del 1,6%. ¿Qué es lo que pasó con esto? Para que la gente entienda, es que hoy día el sector público tiene cero reajuste. No existe reajuste para el sector público. No existe bonos de Navidad para el sector público. No existen los aguinaldos para fin de año. Esto recién se va a reponer en el Senado ahora. Y en el Senado se tiene que reponer con los dos tercios, aprobar con los dos tercios de los senadores que están en ejercicio. ¿Qué es lo que sucede? Que el juro es muy alto. Si no se aprueba, ahí obviamente que no va a haber reajuste. Yo creo que el camino que se proponía era que se aprobara la idea de legislar, que se hubiera discutido durante esta semana en la Cámara de Diputados, y hubiera pasado al Senado, y les aseguro que en el Senado siempre, el gobierno, los gremios llegan a acuerdos y habrían llegado a un acuerdo con un reajuste que yo me atrevo a decir que va a estar entre el 4,5% y el 5% de reajuste. Pero desgraciadamente, por la forma en que actuó la concertación, eso no se pudo dar en desmedro de los miles de funcionarios públicos. Toda la gente que el reajuste lo quería recibir antes de Pascua, no van a hacer ni los aguinaldos ni ningún tipo de bono, porque no va a estar aprobado dentro de los plazos que corresponden. ¿Cuál es la razón fundamental? Y eso es para que los funcionarios municipales especialmente no se pierdan con respecto a este tema. ¿Cuál es la razón fundamental? Porque la concertación rechazó el tema del reajuste, es producto de que ellos quieren amarrar en un protocolo de acuerdo todo lo que es el reajuste del sector público con la desvinculación que se hace a final de año de una serie de personas del sector público. Es decir, ellos no quieren que ningún persona, funcionario, que a lo mejor vienen sin lugar a dudas del gobierno pasado, no los desvinculen y que puedan seguir en sus funciones. Esa es la razón fundamental porque la concertación ha rechazado el tema del reajuste del 4,2 más los 150.000 pesos de bono por término de conflicto y con las consecuencias que hoy día tienen cero reajuste, no hay ninguna señal de que el gobierno en recurso de estos días pueda ingresar esto al Senado, de tal manera que hoy día está en manos de aquellos que rechazaron este reajuste del sector público.